A Osnáider Sala Pérez lo capturó la policía luego de que ya no existieran dudas sobre su participación en el pervertido y brutal ataque sexual cometido contra una niña de 14 años de edad con retardo mental. Asegura la mamá que fue drogada y violada por turnos por este hombre y cuatro más en un lote en construcción lleno de ratas e insectos. Cuando me la traje para acá mi hija estaba toda enmarcada, estaba todavía drogada y lloraba y se reía y me decía que le dolía mucho su parte. La niña desapareció cuando iba de la casa de una vecina hacia la suya. Los abusadores que la menor conocía se ofrecieron a acompañarla. Tras varias horas de no saber de ella y de buscarla desesperadamente, la encontraron tendida en la cama de un expendio de drogas donde la siguieron violando. Se intentaba sentar y no se podía y nos dimos cuenta de que la habían violado porque nos decía que le dolía, que no se podía sentar porque le dolía. Las autoridades confirmaron la violación múltiple. Ya de acuerdo a medicina legal, todo apunta a estupefacientes, drogas psicoactivas, las cuales le hicieron perder la conciencia a la joven y de esta manera aprovechan. Y la madre dice que los supuestos violadores son sus vecinos conocidos por todos. Mucha gente los escuchó donde ellos se reían y comentaban todo lo que le habían hecho a mi hija. Se reían. La policía espera capturar a los otros cuatro implicados, entre ellos a un menor de edad. Por ahora la niña está recluida en una clínica de reposo en donde a pesar de estar sedada, tiene constantes episodios de pánico. Su familia pedirá el máximo castigo para los criminales. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto. Gracias. 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 Gracias.